El Instituto Milenio Base Hola Lañera, soy Elipulá, director e investigador principal del Instituto Milenio Base. En relación a tu pregunta, sí, la Antártica es muy importante para nosotros. Nos permite entender el pasado, el presente y el futuro de la biodiversidad en nuestro planeta. La Antártica y sus océanos albergan miles de especies que están enfrentando actualmente el cambio climático. Para eso, en el Día de la Antártica Chileno, te invito a conocer más del continente blanco y les deseo a todos el feliz Día de la Antártica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!